En 2018 va a haber un cambio en México, ustedes y yo lo sabemos, no hay manera de que el PRI repita en los niños. El PRI se va a ir, se van a ir por corruptos y se van a ir por ineficaces. Hoy la economía mexicana no crece ni siquiera la mitad de lo que crecía cuando nosotros les entregamos el poder en el año 2012. Se van a ir porque ofrecieron recuperar la paz y la tranquilidad y han fallado. Ahí están los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo en el último semestre volvieron a aumentar los homicidios a nivel nacional un 16%. Se van a ir porque han endeudado al país de manera brutalmente irresponsable. Cada año desde que llegaron al gobierno han endeudado a México por 600 mil millones de pesos. Se van a ir porque han cometido un acto de corrupción tras otro sin que haya consecuencia alguna y se van a ir porque la gota que derramó el vaso fue la manera en la que pisotearon la dignidad del pueblo de México. ¿En qué cabeza cabe haber recibido a Donald Trump cuando el señor llevaba un año? Diciéndole al pueblo de México asesino, violador, ladrón, sinvergüenza. Lo que hace este gobierno federal triista es plegarse ante el tirano. Como dijo Enrique Krause hace algunos días, a los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta con dignidad. Lo que hizo este gobierno federal fue ponerse de tapete y recibirlo como si fuera el presidente del Estado. Se van a ir por corruptos y por ineficaces. En 2018 México va a cambiar.